Es la historia de una voz temblada por el blues Es el canto que arrastró el hambre y el amor Y la música nació vestida de mujer El lamento que aburró su dulce oscura piel Sentimientos en su sombra, bacterias de creer Y la música nació por boca de mujer No da la alma de Dios Y en su voz dando vida la pasión Triste cambió Y en su luz 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 Cantó Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cantó Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cantó Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!